Durante las últimas horas del domingo anterior, sujetos armados persiguieron a un hombre en las asimilaciones de la Plaza San Agustín y el mercado municipal de Jacona, hasta que logró un privado de la existencia. Sin embargo, las balas también alcanzaron a una pequeñita de 12 años de edad y a dos comerciantes que al momento de la agresión se encontraban en el área. El violento suceso se registró sobre la calle Álvaro Obregón, entre las vialidades de Madero y Constitución, en el primer cuadro de la ciudad de Jacona, donde el pánico se apoderó de comerciantes, habitantes y personas que anoche disfrutaban de la zona centro, las cuales corrieron para resguardarse, al tiempo que pedían ayuda a las corporaciones policiales. En unos minutos a la zona arribaron los elementos de la Policía Municipal, Policía Michoacán y de la Guardia Nacional. Sin embargo, cuando los uniformados llegaron, los gatilleros ya habían escapado. De igual forma, se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal y de Rescate, quienes confirmaron la muerte de Miguel Martín V., alias El Pecas, de 32 años de edad, cuyo cuerpo quedó tirado debajo del arco de entrada al atrio del Templo de San Agustín, persona que, a decir de varios curiosos, fue correteado por los pistoleros quienes durante la persecución dispararon en repetidas ocasiones. De igual forma, trascendió que las balas perdidas hicieron blanco el adolescente Valeria B., de 12 años de edad, vecina de la colonia Centro, quien presentaba un impacto en el tórax, así como los comerciantes Eliseo L., de 42 años de edad, vecino de Santiago Tangamandapio, y Ángel R., de 31 años, él con domicilio en la colonia Salinas de Gortari. Los heridos fueron trasladados a diversos nosocomios de la región con guardia policíaca, mientras que al área de intervención se dieron cita a los agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, los cuales se encargaron de efectuar la recolección de evidencias y de testimonio respectiva.